... Nosotros vamos a hablar del derecho de la mujer... ...cómo ha vivido la situación ahora... ...ante y ahora... ...la diferencia que hay... ...y también de... ...las obligaciones que tenía... ...el pensamiento de la sociedad... ...lo de la constitución de la república... ...cuándo empieza... ...qué piensan ellas sobre qué pueden votar... Hemos elegido los derechos de la mujer... ...para ver cómo piensan ellas... ...con respecto a antes y respecto a ahora... ...qué pensamientos tiene de todo lo que ha pasado... ...cómo se les ha visto a lo largo de la historia... ...es un tema que destaca porque no se trata mucho... ...vamos a buscar información... ...y lo vamos a exponer en un PowerPoint... ...donde ponemos imágenes... ...y las explicamos... ...y después... ...lo metemos en YouTube... ...nuestro proyecto se llama... ...los grandes pasos de la mujer... ...y vamos a hablar sobre las ideas de la mujer... ...pero... ...de cómo era antes y cómo es ahora... ...la diferencia que hay... ...vamos a hacer también una entrevista... ...a una mujer actual... ...y a una mujer de antes... ...vamos a ponerlo primero en un PowerPoint... ...donde vamos a incluir la entrevista... ...y luego lo vamos a subir a YouTube... ...para que todo el mundo pueda tener acceso al vídeo... ...y yo soy el encargado de hacer PowerPoint... ...Loli va a buscar lo más importante... ...de la información que saque Omara... ...Fran va a editar los vídeos que hagamos... ...y María Ángeles va... ...también... ...ayudar... ...no, que... ...ella también va a ayudar con los vídeos... ...va a ayudar en la edición de vídeo... ...perfecto... ...y vamos a hacer como un PowerPoint... ...y en la última diapositiva... ...vamos a hacer como... ...como si fuera una noticia... ...a la entrevista que ha dicho ella... ...mujer actual... ...y otra... ...antigua... ...mujer antigua... ...mujer antigua... ...estamos pensando en entrevistar... ...alguna abuela... ...o alguna persona mayor... ...o hacer una representación... ...no, no... ...como si le disfrazaron... ...por ejemplo... ...disfrazaron... ...disfrazaron, vale... ...bueno, yo suelto ahí Lady... ...a que a lo mejor las abuelas... ...contando un poco cómo era... ...cómo era su vida... ...y a mí me gustaría... ...escucharlo... ...no lo sé... ...yo... ...improviso un poco, vale... ...os lo dejo ahí... ...venga, dudas, preguntas, comentarios... ...a la de una, a la de dos... ...bueno, un aplauso... ...a los grandes pasos de la mujer... ...yBC yBC... ...y otra vez... ...y otra vez... ...alова... ...y otra vez... ...y otra vez... Gracias por ver el video